muy buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos a my video girls world yo soy ricky bueno tenemos el tutorial exactamente el suculento tutorial de pintar grafite en una fuente una grúa del vertedero y en una máquina expendedora de fortnite esas son las misiones exactamente tienes que pintar yo como el propio nombre del desafío lo indica debemos usar un spray en la fuente una en la grúa del vertedero y en la máquina expendedora en cualquier máquina expendedora en fortnite así que te invito a que en este momento vayas allá a la tienda de fornite y le pongas ese nombre de creador morusitos exactamente como está apareciendo a tu mano derecha así como está apareciendo suculetamente morusitos ese es mi nombre de creador por si gustas apoyarme y también te invito a que te suscribas al canal activa notificaciones dale like el vídeo comparte el vídeo también si tienes chance y pues bueno vamos a darle paso a lo que viene siendo estas este este tutorial de dónde encontrar esas partes entonces vamos a ir a tenemos que ir es exactamente a la ciudad comercial colosal ok exactamente se encuentra en medio yo vamos a vámonos a ir hasta ciudad colosal ahí vamos volando súper 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 rápido aquí aquí nos encontramos aquí nos encontramos mira nada más que nos encontramos ahí exacto esa es la fuente aunque usted no lo crea ahí está la fuente ya tenemos ahí la fuente bueno podemos irnos pero vamos a irnos a una parte más suculenta vamos a irnos a una parte súper súper más suculenta esta parte es simplemente el área de chiringuito chatarra ok está el área de chiringuito chatarra entonces vamos a chiringuito chatarra no se les olvide suscríbanse al canal viene nada más ahí tenemos un pajarito creo que es un hermoso pajarito miren nada más nos espían nos están espiando algo pasa algo pasa nos están espiando wow no lo puedo creer vamos a ir a chiringuito chatarra creo que voy a la locación voy a el lugar correcto si voy en el lugar correcto perfecto y vamos súper rápido recuerden chiringuito chatarra es donde van a encontrar pues bueno lo que viene siendo la grúa y la máquina expendedora ahí está chiringuito chatarra nos encontramos a mano derecha ha llegado usted a su destino aquí está la grúa aquí está grúa número 1 grúa número 2 ok y pues claro ahí está una de tantas máquinas expendedoras que te puedes encontrar en fornite ahí está entonces ahí puedes completar el reto yo creo que en una jugada lo puedes completar y si no pues intenta sigue intentando ok no se te olvide suscribirte al canal activar notificaciones dale like al vídeo y si gustas apoyarnos como creadores ahí está nuestro nombre también creador morusitos muchísimas gracias nos vemos en el próximo tutorial bye bye